El prototipo secreto de Illidian La relación Blizzard y Megablocks duró menos de lo que hubiéramos querido y muchas figuras no vieron la luz y este prototipo lo encontré dentro de los trabajos de Martin Piag Es difícil saber si Mega tenía pensado lanzar la figura pues entre su fugaz trabajo en equipo, mucho quedó inconcluso El diseño luce con las características y proporciones que Megablocks utilizaba para las figuras de ese entonces Las alas lucen imponentes, al igual que el trabajo hecho con la cabeza con un diseño limpio y detallado En sí, todos estos archivos existen, pero probablemente Mega los tenga bajo seguridad De igual manera, el poder admirarlos, aunque sea de esta manera hace que nuestra mente imagine todo lo que pudo haber sido La perfecta figura ultra rara de la serie Una con la que solo podemos soñar Cabe mencionar que las manos no son las que se usan normalmente y que con seguridad hubieran sido reemplazadas Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!